Hola a todos. Bienvenidos a un evento a Let's Play Darkest Dungeon. La última vez. Nos estuvimos preparando para el asalto al segundo nivel de la Darkest Dungeon. Aún no estamos listos. Mi obsesión ha causado desgracia. Porque Percha Perchales aún no es nivel 6. Y... Ahora mismo vamos a depender bastante de Percha Perchales para... Para... Tener éxito y todo eso. El problema ahora mismo, no obstante, es que... La única misión disponible en la que él puede entrenar, porque aquí no puede venir... Es esta. Y esto puede ser un tanto peligroso. No llevo healer. Ah... Hola, blog. Yo veo que estás muy saludable. No llevo healer y todos mis healers están a nivel 6. HFMR. ¿Vamos a dejar a Urko fuera? ¿Vamos a dejar a Urko fuera? HFMR, ¿te vienes con nosotros...? Y así... Peco también se forrará de experiencia. Con suerte no te matarán. Por favor, que no te maten. Eh... ¿Dónde está Urko? Eh... Puedes quedarte tus objetos, da igual. Puedes quedártelos. No es como si HFMR fuera a usar eso. HFMR... Va a llevar lo de siempre. ¡Volvamos a la cala! El objetivo es... Ganar todas las batallas. Mazmorra de dificultad intermedia. Eh... Voy a llevar un... ¡Fucking ton de vendas! Estoy llevando muchísimo ya mi inventario. No voy a llevarme un gran botín de aquí. Pero bueno... Siempre puedo dejarla. Esto que nunca lo uso. Las aguas benditas y todo eso. Eh... Voy a dejarlo de los remedios también. Lo que más lejos son vendas. Porque... Los atraques en la arteria y todo eso. Los burgers cangreburgers. Jodidos burgers cangreburgers. Estas cavernas en la salida no son tan grandes. Ellas deben estar peoros. Cayo... Crícteos y baúbiles. Arruinen sangre... No pasa nada. ¡Eres un imán de trampas! ¡Es una inventación maldita! ¡Eres un imán de trampas! ¡Eres un imán de trampas! ¡Eres un imán de trampas! Por debajo el soak en la siguiente oportunidad... ...ya esta es la misma forma de yenir un coche en este Griffin. ¿Eres un imán de novedad? ¡Besicarles! ¡No! No ¡Eres un imán de imposición! ¡Sí! De repente ¡Termí darte! ¡Ahhh! Es igual. Ya les envenenaron, aunque sea. ¡No le cure! ¡Hijo de mi madre! ¡Pero eres un cretino! ¡Llamada del abismo! ¡Descarga eléctrica! ¡Esto ya está paralizado! ¡Es necesario! ¡Descarga eléctrica! ¡Un reposte! ¡La visión! ¡El final se aprobó! Continúe en la onzlauta. ¡Ahhh! 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 ¡Muy bien Leute! Buenoos para ver ¿Estás atropiado? ¡Ajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabajabuajabajajabajabajabajbujeoes? ¡Crues una montaña tillsamptakeabajabajab Indraminated! Estaba a dormir como la cinta se cae. ¡Una esposa de esperanza, Blossoms! ¡Un golpe! ¡Muy lentamente, o lentamente! Esa es la forma que una vida se toma. ¡Ehhmmm! ¡Buenos! ¡Hacks... ladrantos con león! ¡Muy bienvenidos! ¡Muchos dineros! ¡No! ¡Ha! ¡Hasta ahora! ¡El rato marido es izquierdo! ¡Pero! ¡Hasta la vaga de otroack! ¡Fatía! No lo tengo, bebé. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Pertaino! ¡Muy mal! ¡Percha, ¡Perchales! ¡Muy mal! ¡Percha, Perchales! ¡Estás muy bien! ¡Se ha terminado! ¡Suscríbete! 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 Te doy con la cachiporra. Un ataque singular. Te doy con la cachiporra. Cachiporra. Desarrollen esta ventaja. No les da un cuarto. Esta expedición al menos promete un éxito. Cuando haga la sala esta del co... Por favor, no te estreses. Vale, no ha pasado nada. Hagamos la sala del tesoro esta y descansemos. A ver si podemos rebajarle el estrés. Porque, uff... Ese nivel de estrés es muy malo y aún queda bastante más morra. ¡Cuatro de estos! Bueno, la parte buena es que no me van a estresar. La parte mala es que me van a desinterar la barra de HP. No te estreses. Estáis súper estresados todos. Madre mía. ¡Hil! ¡Abajo, Marino! La mortalidad se ha clarificado en un único golpe. ¡Abajo, Marpón! ¡Abajo, Marpón! ¡Abajo, Marpón! ¡Abajo, Marpón! ¡Abajo, Marpón! ¡Has tirado un HP! ¿Qué has hecho? ¡Ah! Oh bueno, lo aturdiste. Me sirve. Este va a sobrevivir, ¿verdad? ¡Dejado a porcho por los chalos en paz! ¡Sis! Cojjones. Vale, no. La formación de su fuerza se ha rompido. Maintain la ofensiva. Tengo desesperado. La confianza de Surges ha sido ganado. ¡Fregil es la arma que se corta en su propio cuerpo! La muerte lenta... ...inforzada... ...inforzada... ...con las vendas... ...acampar. ¡Relajaos, por favor! ¡Relax! ¡No se puede! ¡Hasta que deshacer estas sombras, pero al lado! ¡Qué maldita maldita! ¡Qué maldita maldita! ¡Qué maldita maldita! ¡Puedo huir de la pelea y largarme de la mazmorra! Igualmente he de farmear dinero De modo que no pierdo tanto, ¿no? ¿Me dejáis atacar, por favor? No puedo retirarme de la pelea Maravilloso He de matarlos Buen golpe ¡Thata no es suave para quedarnos! no! Vamos a empezar en una gran medida de desdobrecia. No hay ninguna herida en la de お cargo. No se puede haber gloria en su cumplimiento. ¡Pero no queremos gloria! ¡Lo que queremos es experiencia! Todos los horarios decadentes que he visto, malos en comparación con esa final... ...crónica... No podía... Ni siquiera podía mirar. ¿Qué es? ¿No es el alcohol? El alcohol está ocupado. ¡Vale! ¡Oh! ¿Por qué no me han podido dar esto antes? ¡Vale! ¡Lo que voy a hacer es una temeridad! ¡Si, he perdido el dinero! Lo sé... ¡Sí, he perdido el dinero! ¡Lo sé! Lo que voy a hacer es una temeridad muy bestia... Pero, a pesar de lo jodidamente estresado que está Percha Perchales, lo voy a llevar aquí. Vamos a llevarlo con un equipo fuerte. Tenemos otro... Tenemos a Intermario aquí. Y vamos a ir a full a reventar cabezas. ¿Vale, chicos? Ese es el plan. Todo sea porque Percha Perchales esté a nivel 6 y pueda ir a la Dark Dungeon. Y con suerte no nos matarán porque no tenemos otro fan. No hayan que ir a la Dark Dungeon. Obviamente no vamos a ir inmediatamente. Tienes que relajarte, Percha Perchales, porque... ¡Hu! ¡Hu! ¡Vamos a entrar en la... Bueno, de hecho ya está en irracional. No, no, no lo pienso. Pero sí. ¡Gener! Por si te estresan, ponte esto. Anda. Intermario, ponte esto. El objeto defensivo. Shadow Yomi Ponte el objeto de posición 4 Y más daño Vale Hemos fracasado la misión larga Vamos a intent... ¿Nintendo Mario no está totalmente equipado con skills? Oh Arreglado Bueno, esa misión ha sido un fracaso Intentemos que no se repita eso ¿Vale, chicos? Eso ha quedado muy mal Intentemos que no vuelva a acabar mal Vale Pero al menos hemos sacado dinero Hemos sacado dinero Es el provecho que hemos sacado de ahí El olor de rojo de peces es casi imparable Vale, he explorado el 90% de las salas Por aquí sé que no va a haber peleas salvo esta ¡Ataque sorpresa! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Ese es un buen comienzo! ¡Ahora te doy con la cachipurra! ¡Asegúrate de que se muera ese! ¡Asegúrate de que se muera ese! ¡Muy bien! ¡Tú, desángrate! ¡Una menos! ¡Os dañora! ¡Te odio! ¡Ajo marino! ¡Uf! ¡Daño! ¡Ajo marino! ¡Oye! Un ataque singular. Acajate la ofensiva. ¡Fuera de ti, cretinos! Pasamos del cofre. Por el otro lado hay bastantes peleas, por eso. Una fortuna. Espera a ser gastada. ¡Media vuelta! ¡Trampa! ¿Quién es el mejor para trampas? ¡Nintendo Mario! ¡Eres el mejor para esto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera de ti! ¡Suscríbete! ¡Fuera de ti! ¡Vamos! ¡Fuera de ti! Voy primero, entonces. Presa la ventaja. No hay nada más. Destruyó. No hay nada más. Una victoria triplante. Pero una victoria, sin embargo. No hay nada más. Decimado. Continúa la onzalda. ¡Destruyanlos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay ninguna afuerza. Ya qu supervisa... ...la mefuera ruh Rayad. Enrante la transferencia, me derrad challengs, Hala intensidad, hala intensidad pero no quede menos, pero no. Así que no, no. ¡Fuerza! ¡Mástrofes! ¡De sangre! ¡Te doy por la cachipurra! ¡Fuerza! ¡No más estrés! ¡Barrera de Percebes! ¡Qué sorpresa! ¡Llamado del abismo! ¡Despaldar! ¡Para la cacha! ¡Para la cacha! ¡Más truco! ¡No! 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 ¡Esto es absurdo! ¡Esto es absurdo! La muerte rápida... inesperada... ¡Para esto! ¡No! ¡Esto es un cofre que ha sido atraído! ¡Esto es un cofre que ha sido atraído! Lo he dicho o no lo he dicho Yo olía a pelea Lo notaba en el aire Algo me dice que quiero ir a pelea ¡Pum! ¡Pelea! Si es que... Vale, el caracol está muerto Voy a designorar al caracol, está muerto El veneno lo va a matar El veneno lo va a matar al caracol ¡Pum! ¡Una muerte por centímetros! ¡Tú también estás muerto! ¡Pum! 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 ¡Esto es como la vida se ha tomado! ¡Jugoso botín! ¡Es una victoria! ¡Pum! ¡Pum! ¡Esta excursión ha valido la pena! ¡Eso quiere decir que la última sala me la podré ahorrar! ¡Con suerte no va a haber 50 mil peleas de camino! ¡A las dos a las que me quedan! ¡Patrulla por favor! ¡Sería un puntazo ahora mismo una patrulla! ¡La patrulla se ha levantado! ¡No! ¡Vale! ¡Pum! ¡Vale! ¡Pum! ¡Pum! Vino el amigo Burger Cangreburger. Mister Burger Cangreburger en persona. ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para que los toque Urko! ¡Pero una antorcha y hay dinero! ¡Es una máquina de hacer dinero! ¡Otra antorcha! ¡Otra antorcha! ¡Oh! ¡Más oro! ¡Retiro todo lo que dije al comienzo del Airplay de que los anticuarios son inútiles! ¡Os negligipsed, que los cruces no fuera, o incluso malformado! ¡No! ¡Los anticuarios son buenos ya! ¡Esperad a que llegues a este punto! ¡Otra antorcha, más dinero! ¡Otra antorcha, más dinero! ¡Otra antorcha, más dinero! ¡Otra antorcha, con las jovenas palas! Venga, vía lebre está aquí también ¿Tenemos hambre? No pasa nada Que hay que... ¡Oh! No, no toquéis eso No toquéis eso Eso no se toca Creo que no tenemos... Tenemos antortas Podría activarlo si quisiera Pero seguramente acabaría siendo una muerta horrible Ya vimos lo que ocurrió a la otra vez Sí, ese bicho de objetos muchachis Si sobrevivimos Una hermosa recompensa Para un trabajo bien preparado Me atrevo a tocar eso Soy muy greedy yo, eh Y esta parte ya no es nivel 0 y nivel 1 Aquí hay pequeñas de nivel 3 y cosas así Esta es una mazmorra fácil Puedo intentarlo Y esta es una mazmorra fácil de lo que acalso Las arañas son los más inofensivos del juego. Otra otra se cae. ¡Vamos a la pinta! ¡No le damos la pinta! Presa esta ventaja. No le damos la quarta. Voy a ser greedy as fuck y voy a intentar matar a eso otra vez. Porque la recompensa puede ser muy sublenta. Y si se pone muy chunga, no intentaré darme el piro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tengo personajes que están muy, muy bien equipados. Es una matura de nivel fácil. Estoy escuchando ya los vídeos, Xavi. Por favor, no lo hagas a la vez de... Xavi, hazlo. Quiero ver muertes. ¿Vale? Antes de darle a eso, gastemos ya la comida. Luego, luego de esta pelada, nos vamos a dar el piro. ¡Ah, no! Esto puede ser una idea muy, 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 muy horrible. ¡Vamos allá! ¡Aquí está el amigo infinito de las estrellas! ¡Aquí está el yo! ¡Dale! Tiene 77 de HP. ¡Deberíamos estar bien! ¡Tenemos poder más que suficiente para zurrar a esto! ¿Puedo bajar el daño? ¡Estos bien! Continúa el daño. Destruy a todos. ¡Aquí está! Es una visión. El final de la batalla. ¡Aguarra de pinzas! ¡Auch! ¡Aguarra de pinzas! ¡Aguarra de pinzas! ¡Boom! ¡Critico! ¡No hay que ser! ¡Aguarra de pinzas! Sua formación se ha rompido. Mantén la ofensiva. ¡Fuera! ¡Dios! ¡Aguarra de pinzas! ¡Aguarra de pinzas! ¡Aguarra de pinzas! ¡Ah! ¡No hay que ser! ¡Aguarra de pinzas! ¡¿Cómo que dos de daño?! ¡Oh! ¡75% de mitigación de daño! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eres un cretino! ¡Eres un cretino! ¡Eres un cretino! ¡Ale! ¡Que tenemos por aquí! ¡Más 25% de virtud! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Más dinero! Ok, ahora sí que nos vamos a casar. Pasos y ruedas traen soldados y almacenamiento. Dejad que lleguen a Harid. ¡Más dinero! ¡Muchas dinero! ¡Mierda! ¡Hay dinero de ellos y almacenamiento! Vale Urco No, urco no, perdón Percha, perchales Ve a rezar Vale, y vosotros que estáis un tanto estresados A ver si relajaos un poco y yo que sé Relajaos un poco, ¿vale? Bye Estamos todos súper desestresados Bueno pues Luego de que percha, 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 les salga de aquí Cerraje y todo eso Podremos hacer nuestra segunda excursión a la Darkest Dungeon No creo que tenga dinero por... Oh, puedo bajar esto y al tope Vale Cada criatura tiene una maldición Y esto Oh, y esto todo Vale, pues ya no puedo bajar más los precios que esto ¿Hay algo fuerte aquí? No Estamos ya en el endgame del juego Estamos ya totalmente en endgame Solo es siempre prepararnos para ir a Darkest Dungeon Y confiar en que no nos revienta en la cabeza ¿Tenemos que hacer otra misión? ¡Bruja! ¡Bruja caníbal! ¡Qué gachondos! ¡Como que no me da bastante miedo la jodida bruja! ¿Cucharón de la bruja? ¡Oh! No, intentaremos hacer algo chill Llevaremos a los que... Que estén en condiciones decentes Niveles... Al perdón, que es de nivel 5 Podemos llevar aquí, supongo Llevaremos... ¡Yo a decir, es de nivel 5! Llevaremos a gente de nivel 5 aquí Hacer una misión... ¡Chill! Y ya para la próxima estarán listos para la Darkest Dungeon Sigue siendo un problema, eh La falta de healer sigue siendo un pequeño problema ahora mismo Pero bueno... ¡En fin! Esto ha sido todo por hoy en Let's Fly Darkest Dungeon Seguimos grindeando y seguimos preparándonos Porque ya solo queda el asedio final El final de Let's Play está cerca Realmente lo único que puedo hacer que sea más largo Es que empiece a fallar misiones y tenga que grindear Es lo único que queda realmente Grindear para prepararme para el endgame Y confiar que no me explote la cabeza En fin, hasta la próxima ¡Hasta la próxima!